¡Wolfo en Español! ¡No! ¡Oh, no! ¡El Esposo Robot! ¡Vaya! ¡Huy es el aniversario de bodas de los padres de Wolfo! ¡Wolfo, dame él! ¿Este? ¡No, Wolfo! ¡Escúchame! ¡No, Wolfo! ¡Necesito la cinta! ¡Oh! ¡Wolfo es tan enérgico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vienen los invitados! ¡Vaya! ¿Qué idea tiene Lucy? ¿Dónde está papá? ¡Alien lo ha llevado al hospital! ¡Oh! ¡Este es el robot de Alien para reemplazar a papá! ¡Wow! ¡Sustituya a papá! ¡Sustituya a papá! ¡Pero quiero a mi padre! ¡Pero está en el hospital! ¡Lo podrás ver cuando vuelva! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡A todo el mundo le gusta este robot! ¡Wolfo teme que este padre robot sustituya a su verdadero padre! ¡No! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Ah? ¡No quise decir eso! ¡Sólo que no quiero que te cases con este robot! ¡Solamente está ayudando! ¡Lo has entendido mal porque no has escuchado con atención! ¡Lo siento! ¡Prestaré más atención a partir de ahora! ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡El malentendido de Lucy! ¡Oh! 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 ¿Dónde estaba yo en su boda? ¡Chicos! ¡Veamos ahora qué se imaginará Lucy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Es hora de irse! ¡Sí! ¡Wow! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Cielos! ¡Lucy tampoco aparece en esta foto! ¡Mami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Yo también puedo tener uno? Lo siento, Lucy. ¡Vaya, vaya! Parece ser que mamá Wolf está ocultando algo. ¡Wolfo, ven acá! ¡Es para ti! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresamelo! ¡Dios mío! ¡Lucy creé eso! ¡Wolfo está apoderándose de los papás Wolf! ¡Ellos solo me aman a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Soy yo! ¡Lucy! ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Lucy! 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 ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ustedes no me quieren! ¡Luz y feliz cumpleaños! ¡Todos te queremos, cariño! ¡Hemos estado preparando tu regalo todo el día! ¿Pero, y esta foto? ¿En dónde estaba yo? ¡Oh, cariño! ¡Tú estabas aquí! ¡Oh! ¡Lamento el malentendido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wolfo Rico contra Wolfo Pobre! ¿Qué te pasó, Wolfo? ¡Este coche es demasiado viejo! ¡Se ha vuelto bastante difícil encenderlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, déjame ayudarte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Espérame! ¡Cielos! ¡Hoy el camino de Wolfo a la escuela fue muy difícil! ¡Bufo fue tan genial esta mañana! ¡Oh, no! ¡Horra! ¡Guau, chicos! ¡Bufo fue a la escuela en jet privado! ¡Oh! ¡No! ¡Guau! ¡Eres muy afortunado, Bufo! ¡Si tan solo fuera tú! Sabes, mi vida no siempre es fácil. ¡Bufo, vamos! ¡Mamá está esperando! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Vaya! Porque la mamá de Bufo es tan popular. Sus fanáticos la siguen todo el tiempo y a todas partes. ¿Lo ves? Mi mamá está un poco ocupada, así que rara vez la veo. Al contrario de Bufo, la infancia de Wolfo siempre fue con su madre. ¡Ok! ¡Lo entiendo! Estoy tan feliz de ser el hijo de mi mami. Chicos, siempre respeten y amen a su madre. ¡Navidad en el hospital! Oh, ¿qué pasa entre Bufo y Wolfo? ¡Es tu culpa que esté aquí en Navidad! ¡No es cierto! ¡Es tu culpa! ¡Es posible que tus padres lleguen tarde, así que enviarán esto por adelantado. ¡Estos juguetes son todo lo que quiero! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son míos! Cielos. Mientras Bufo tiene muchos juguetes, Wolfo no tiene ni uno solo. ¡De Jingle, Jingle, Jangle para hacer realidad tu deseo! ¡Jingle, Jingle! ¡Qué hechizo más tonto! ¡Oh, no! ¡Bufo no debió decir eso! ¡Jingle, Jingle, Jangle! ¡Deseo mis regalos de Navidad! ¡Jingle, Jingle, Jingle! ¡Jangle, Jangle, Jangle! ¡Jingle, Jingle, Jangle! ¡Wow! ¡Wow! ¡Resulta que todo esto fue idea de Papá Wolf! ¡Ahora Wolf recibirá regalos de la familia de Santa! ¡Un regalo para Wolf! ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Gracias a todos! ¡A pesar de que hay muchos juguetes, Buffo sigue estando solo! ¡Celebremos la Navidad juntos! ¡Lo siento, ya llegamos! ¡Oh! ¡No necesito ningún regalo! ¡Sólo te quiero aquí conmigo! ¡Oh! 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 ¿Quién es el mejor amigo de Kat? ¡Vean mi nuevo invento! ¡El brazaleta de la amistad! ¡Oh! 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 ¡Se puede medir la amistad con él! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¿Katpea a Wolfo como su mejor amigo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se muestra una batería llena! ¡Debe gustarle mucho jugar contigo! ¡Oh! 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 ¿Por qué Wolfo no está de acuerdo? ¿Kat prefiere a Wolfo o a Dolly? ¿Cómo puede ser eso? ¡Tú y Kat son mejores amigos! Resulta que Wolfo y Kat solían jugar muy bien juntos. Pero estos días Kat no juega conmigo. Solo juega con Dolly. Niños, por favor elijan una maceta para plantar. ¡Pando! ¡Sí, sí! Kat, planta un árbol con nosotros. ¿Puedes plantarlo con Pando? Dolly y yo plantaremos uno juntas. ¡Espera! Oh, bien. Entonces cuando aparece Dolly, ¿Kat realmente se olvida de Wolfo? ¡Oh! Kat prefiere a Wolfo o a Dolly. ¡Oh, miren! El afecto de Kat por Wolfo es más que por Dolly. Pero, ¿por qué Kat se escapa cuando se reúne con Wolfo? ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Feliz aniversario de la amistad, Wolfo! ¡Esto es para ti! ¡Toli es muy bueno plantando árboles! ¡Así que le pedí que me ayudara! ¡Muchas gracias, mejor amiga! ¡Ven aquí! ¡El Dr. Robot! ¡El Dr. Cat inventó estos robots! ¡Son los mejores asistentes para los doctores! ¡Cielos! ¡Hoy Wolfo va a ser el asistente de la Dr. Avenado junto con el robot del Dr. Cat! ¡Qué le sucede a Pando! ¡Oh! 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 ¡Hoy Wolfo! ¡Vaya, vaya! ¡Wolfu quiere ver al robot del Dr. Cat hacerse cargo de los pacientes! ¡I'm a robot doctor, robot doctor! ¡You've got sick! ¡I'm here to help! ¡Robot doctor, robot doctor! ¡I can take your temperature! ¡Now it's time for your medicine! ¡Please drink up! ¡You'll be okay! ¡Gracias, Dr. Robot! ¡De nada! ¡Apuesto a que los robots pueden reemplazar a los doctores reales! ¡Bando! ¡Es tu turno! ¡Espera un minuto! ¡Déjame ir por mi equipo médico! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Deja que este robot te examine! ¡Hola! Yo creo que deberíamos esperar a la doctora. ¡Este es el doctor! ¡Oh, no! ¡¿Qué está haciendo el doctor robot?! ¡No! ¡No! ¡Wolfu! ¿Qué intentabas hacer? Pensé que los robots podían hacer lo que hacen los doctores. Los robots son excelentes asistentes, pero no reemplazan a los doctores reales. Lo siento, doctora. Lo siento, Pando. La pista de hielo de Lego de Wolfu. Lo siento, pero los boletos están agotados. Cielos, antes estaban muy emocionados y ahora están tan decepcionados. Tengo una idea. Llamaré a alguien para que nos reduzca y podamos patinar en el refrigerador. ¡Oh, no! ¡Eso es peligroso, chicos! El congelador es un espacio cerrado. Podrían quedar congelados adentro. ¿Podría ayudarnos a hacer una pista de hielo? ¡Claro! Desde que está frío afuera, el agua se congela muy fácil. Solo necesitamos un lugar para verter el agua. ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Hey! ¡Chicos, hagámoslo! ¡Guau! 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 ¡Ajá! ¡Solo esperen un rato! ¡Guau! ¡La pista de hielo hecha de legos está terminada! ¡Ahora se pueden divertir aquí! ¡Qué idea tan creativa, ¿no lo creen? ¡Uuuh! ¡Yay! ¡Oh! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ajú! 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 ¡Guau! ¡Este es el modelo de robot más reciente! ¡Esta es genial! ¡Fue lanzado este año! ¡Si tan solo pudiera ser tan bueno como el robot! ¡Guau! ¡Wolfu quiere ser un robot! ¡Guau! ¡Quiero ser un robot! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ajú! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Quiero este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajú! ¡Así que Wolfo obtuvo su deseo! ¿Pero ser un robot es tan divertido como Wolfo piensa? ¡Lucy! ¡Déjame ayudarte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Crazy! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Buena idea! Aunque creo que también tiene un lado malo. ¡Es hora de la cena! ¡Espera! ¡Los robots no pueden comer comida deliciosa! ¡Yo también quiero jugar! ¡Oh! ¡El robot de nuevo se quedó sin batería! ¡Oh! ¡Ah! ¡Para ti! ¡Wow! ¡No solo eso! ¡El robot tampoco puede ir a nadar! ¡Ah! ¡Wolfo! ¡Ser tú mismo sigue siendo lo mejor! ¡Ja, ja! ¡Pero estoy muy cansado de limpiar la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame ayudarte a limpiar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo ven? ¡Ser tú mismo siempre es lo mejor! ¿Cierto? ¡No! El laberinto misterioso ¡Si pasan este laberinto, ganarán un gran tesoro! Veamos, chicos. ¿Podrán Lucy y Wolfo ganar en este juego? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Wolfo solo necesita lanzarlo una vez! ¡Wolfo solo! ¡Wolfo solo! ¡Dios mío! ¡Este desafío es muy aterrador! ¡Lucy! ¡Haz lo que dice el ícono! ¡Guau! ¡Wolfo estaba en lo correcto! ¡Vaya! ¡Los dos hermanos solo necesitan pasar una prueba más! ¡No podrán obtener mi tesoro! ¡Oh no! ¡Vamos, Wolfo y Lucy! ¡Sí! ¡Muy bien, pequeños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La máscara de las emociones! ¿Pudieras ayudarme a cuidar a Jenny? ¡No dejes que llore, por favor! ¡Sí, mami! ¡Veamos! ¿Qué hará Wolfo para completar la tarea asignada por su madre? ¡No, Jenny! ¡No llores! ¡No llores y me muestro malas emociones! ¡Me gustaría tener algo para ocultarlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué función mágica tendrá este tesoro de Alien! ¡Puedes elegir entre los botones de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora todos solo podrán ver tu cara feliz! ¡Ja, ja! ¡Eso es exactamente lo que Wofu necesita! Pero en tu opinión, ¿deberíamos esconder nuestras malas emociones? ¡Ay! ¡Por su cansancio, Wofu oprimió la emoción equivocada! ¡Oh! ¡Mami! ¿Por qué estás tan triste? Algunos clientes se quejaron sobre las flores. ¿Star? ¿Qué estás haciendo? Solo quiero esconder las malas emociones para que Jenny no las copie. Todas las emociones son naturales. No hay ninguna mala. Todas las emociones nos dicen cómo te sientes. Es verdad que todas las emociones son muy importantes. ¡Lo entiendo! ¡Haz un chupón para Jenny! ¡Hola! ¿Podrían acostar a Jenny por mí? Estoy muy ocupada. ¡Sí! ¡Lucy! Dale un chupón a Jenny para que la pueda acostar. ¡Wolfo! ¡Mira! ¡Oh no! ¡Ya lo arruinó! ¡Oh! 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 ¿Será que la rata haya mordido el chupón de Jenny? ¡Oh no! ¡Tengo que hacer otra para Jenny! ¡Ajá! ¡Lucy está haciendo un chupón de cartón! ¡Oh! 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 ¿Qué les parece esta idea? ¡Alto! ¡Ah! ¿Qué tal un chupón de oro? ¿Qué tal un chupón de oro? Este es muy bonito. Le quedará muy bien a Jenny. Este es muy duro. A Jenny le va a doler cuando lo chupe. Si usamos Puppet, será suave y no le dolerá. ¡Wow! ¡Molfo es tan listo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Puppet es solo un juguete! No puedes usarlo para reemplazar el chupón de tu hermana Jenny. A Jenny le están saliendo los dientes y le pican las encías. Por eso terminó mordiendo el pezón. Está bien. Le compré uno. Guardo todas las cosas del bebé con mucho cuidado para que no tengan que preocuparse por las ratas. ¡Oh! ¡Sí! La habitación secreta en el viejo elevador. ¡Por favor, cuídalos! ¡Tengo que ir al baño! ¡Hola, señor Zebra! ¿Sabes cuánto regresará? ¡Solo espera un poco más! Oye, ¿podrías enseñarme al camino al estacionamiento? Debes de ir de ir aquí, aquí y aquí. ¡Oh! 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 ¡Wow! Los ojos de Wolfo y Pando se posaron en la sala de exposición de muebles. ¡Hagamos una habitación así! ¡Sí! ¡Quiero descansar un poco! ¡No podemos hacerla aquí! ¡Encontremos un lugar más privado! ¡Ajá! ¡Ellos van a hacer una habitación en el viejo ascensor! ¿Esto será una buena idea? ¡Ajá! 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 ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¿Sabes? Adentro es muy peligroso. Señor Zebra, ¿por qué? Este elevador se encuentra actualmente en mantenimiento. Si se quedan adentro, pueden ocurrir muchas cosas. ¡Ajá! 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 ¡Nunca entren a un área que tenga ese letrero! ¡Entendido! Entonces, ¿ya memorizaron esta lección? La alberca de pelotas en la camioneta. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que hace que el señor Zebra tenga tanto pánico? Lo siento, chicos. No podrán jugar en la alberca de pelotas. ¡Podemos vaciar pelotas en la alberca inflable! ¡Chicas! ¡Lucy! ¡La alberca es mía! ¡Ahorita no! ¡Oh! Entonces, Wolfo y Pando, ¿saben dónde jugar ahora? ¡Pando! ¿Qué tal? ¿Una alberca de pelotas hecha de Legos? ¡No! Yo creo que esa alberca sería muy fácil de romper. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Parece que Wolfo no tiene otra alternativa. ¡Pando! ¡Déjate comer tu manzana! ¡Créeme! ¡Las manzanas pueden ayudar! ¡Los manzanos pueden ayudar! ¡Oh! 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 ¡Esa es una idea muy interesante! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¡Oh! Señor Zebra, podemos hacer nuevos albertas de pelotas. ¡Oh! Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡A todos les encantó la alberca de pelotas en la camioneta! ¡Wolfo es tan creativo! ¡Bye! ¿Por qué eres más pesado que yo? ¿Por qué no tenemos el mismo peso? ¡Tal vez porque bebía más leche! Bueno, ¿pero eso es cierto? ¡Wolfo! ¿Qué forma de aquí es un rectángulo? ¡No! ¿Y tú, Pando? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uuuh! 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 ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡No lo creo! ¡Mmm! ¡Hola, niños! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es hora de comer! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Kat, ven a buscar tu botella de leche! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Así que a diferencia de Kat, Wolfo cree que sus amigos pueden beber más leche! ¡Eso es pura suerte! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Eso es pura suerte! ¡Mmm! ¡Porque a95! ¡Papá! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! Cada bebé absorbe los nutrientes de forma diferente. ¡Guau! Así que esta es la razón por la que los niños tienen el peso de forma desigual. No te preocupes, Wulfu. Come bien y haz ejercicio regularmente. Serás alto y estarás sano. ¡Sí! El concurso de la familia Wulfu. ¡Hola! ¡Abuela! ¡Abuelo! Estaremos aquí con ustedes toda la semana. Toda nuestra familia se ha reunido hoy aquí. ¿Jugamos un partido juntos? ¡Hagamos un festival de deporte en familia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! Señoras y señores, la carrera de relevo de la familia Wulfu comienza ahora! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Nuestro equipo rosa ganará definitivamente! ¡Nuestro equipo azul no perderá contra ti! ¡Sí! ¡Hemos practicado cuidadosamente! ¡Bueno! ¡Los dos hermanos están muy seguros de sí mismos! ¡Vaya! ¿Qué idea se le ocurrió a Lucy? ¡Ponte en posición! ¡Oh! ¡El concurso está a punto de empezar! ¡Estén atentos, chicos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Hi! ¡Ya! ¡Oh, no! ¿Por qué hay un helicóptero de juguete aquí? ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Nancy! ¡Oh, Dios! Así que Lucy está detrás de esto. ¡Chocando! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Violación de reglas! ¡El equipo rosa pierde! Lucy, solo el juego limpio puede conseguir la verdadera victoria. ¡Celebremos este concurso para unir a la familia! ¡Esto es lo más importante! ¡Lo siento! ¡Mantengamos el trofeo juntos! ¡Sí! Carpas de cuatro elementos ¡Esta tienda no es buena! ¡Prefiero la del cuento! ¡Oh! ¡Qué aspecto tiene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Una tienda de fuego! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Resulta que Lucy quería tiendas elementales! ¡Guau! ¡Oh! Suena interesante, pero creo que será bastante problemático ¡Oh! ¡No! Pero, veamos, ¿por qué Wulfu piensa que las tiendas elementales no son realmente buenas? ¡Oh, Dios! Entonces, ¿qué tienda es la mejor ahora? ¡No te preocupes, Lucy, porque te voy a llevar lo que tú quieras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Uuuy! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una tienda de campaña familiar es lo mejor! ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ¡No peleen y vayan a casa! ¡Ahora hay que arreglar esto! ¡Oh, no! ¡Wolfo y Pando ya están enfadados! ¡Pando! ¡Lo siento mucho! ¡Wolfo! ¡Juega conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Gracias a Lucy! ¡Wolfo es feliz de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero vaya! Después de ver la foto de Pando, Wolfo volvió a su antiguo humor. ¡Mamá! ¡Algo pasa con Wolfo! ¿Qué pasa? ¡Sígueme! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Dime qué ha pasado! ¡Oh! También es culpa tuya por pelearte con Pando. Deberías disculparte con él. Piensa en los buenos recuerdos entre ustedes dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Hour acompanña! ¡Oh! ¡Guau! ¡En el pensamiento, Wulfo está enterrando su sentimiento de ira! ¡Gracias! ¡Guau! Lo siento. Yo también lo siento. No debería haberme peleado contigo. ¡Sí! ¡Chicos! Pueden seguir jugando, pero no pueden pelear más entre ustedes. ¡Lo tenemos! ¡Párate! ¡Hurra! Recuerden ceder y no pelear. ¿Dónde está mi nariz? ¡Ah, niños! ¡Respiramos por la nariz y también por la boca! ¡Sí! ¡Creo que ya no necesitamos la nariz! ¡Solo sirve para oler! ¡Chicos! ¡Ahora vamos a escuchar la historia de la maestra Kat para entender la nariz! ¡Ya no necesito esta nariz! ¡Ya! ¡Wow! ¡El deseo de Pando se ha hecho realidad! ¡Pero! ¿Es realmente tan genial no tener nariz? ¡Qué dolor! ¡Ah! 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 ¡Wolfu! ¡Pando! ¡Tienes que probar esto! ¡Es realmente bueno! ¡No es nada especial! Si tuvieras una nariz, podrías haberla probado mejor. ¡Guau! ¿Puedo probarlo? ¿Por qué no tienes nariz? ¡Corre! ¡Pando! Sin nariz, Pando no puede oler nada. ¡Esto es un inconveniente! ¡Chicos! ¡Necesito una nariz! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está mi nariz? Ahora, ¿conoces mejor los beneficios de la nariz? Recuerda, cada parte del cuerpo es importante. ¡Oh! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Por favor, no se enfaden! ¡Para! ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los padres de Wolfu están discutiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así que Wolfu solo estaba soñando! ¡Oh! ¡Wolfu! ¿Qué pasa? Lucy, acabo de soñar que mamá y papá estaban discutiendo. ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Por qué te enfadas por algo tan pequeño? ¡Oh! ¡Tenemos que encontrar la manera de que se reconcilien! ¡Bueno! ¡Veamos qué harán ahora! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Pueden ayudarme con este problema de matemáticas? ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Lo tengo, mami! ¡Eres muy buena! Es todo gracias a tu padre por enseñarme cuando era joven. ¡Oh! ¿Y si hacemos los deberes juntos? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Vaya! El problema de matemáticas de Wulfu le trajo a mamá buenos recuerdos de Papá Lobo ¡Gracias! ¡Impresionante! ¿Entonces te vas a disculpar? ¡Para! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Pueden dejar de discutir? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Era un malentendido! ¡Estábamos ensayando para una obra! ¡Pando el sireno gordo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te contaré una historia! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Qué historia le contará ahora el maestro toro a Pando y sus amigos? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡El sireno Pando come demasiado! ¡Oh! 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 ¡Oh Comer demasiada comida puede hacerte ganar peso. Así que por eso Pando nadaba lentamente. ¿Qué debo hacer ahora? ¡Hagamos algunos ejercicios! ¡Vaya! ¡Pando está trabajando duro para mejorar! ¡Estoy en el siguiente nivel! ¡No me atraparás! ¡Ya! ¡Noob! ¡Pro! ¡Luci se perdió! ¡Hola, señora Pig! Niños, no se alejen demasiado. Caminen siempre cerca de los adultos, sobre todo en los lugares concurridos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy una princesa! ¡Esperame! ¡Oh! ¡Lucy huyó sin decir una palabra a Wolfu! ¡Mami! ¡No veo a Lucy por ningún lado! ¡Oh, no! ¡Lucy está perdida! Lo siento, pensé que era Wolfu el que estaba ahí. ¿Cómo? ¿Van a volver a Lucy ahora? ¿Ah? ¿Lucy? ¿Qué pasa? ¡Estoy perdida! No te preocupes. Encontraré a tu mamá por ti. Señora Wolf, por favor vaya al Mostrador 1 a recoger a Lucy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Pero ¡Oh! ¡Lucy se escapó de nuevo! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Lucy! ¡Lucy! Recuerda que cuando estés en público no salgas sola. ¡ suka! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!